Somos Alex Yendika y os vamos a hacer una receta que es carpaccio de atún ahumado guarnecido con una ensalada y vinagre. El trozo de atún, un atún ahumado jugosito y ahora mientras yo voy cortándolo, Alex os va a ir explicando cómo vamos a guarnecerlo. Para la ensalada lo que vamos a utilizar es una hoja de roble, le vamos a poner un poco de pimiento verde, un poco de pimiento rojo, tomate y cebolleta. Bueno, Andy, ¿es fácil de cortar eso? Yo lo que suelo hacer con estos trozos es cortarlos al bies para que no salgan buenos trozos. Más larguito. Más larguito. Después vamos a guarnecer nuestro atún ahumado del plato con unas esferas de tomate, unas piparritas cortadas, unas avellanas en grano, un poquito de aceite de oliva ahumado. El aceite, que además le va a dar un brillito, ya lo sabéis, ello mismo solo se va a extender después. Voy a cortar un par de piparras. Le vamos a poner las piparras por encima. Vamos ahora con las esferas de tomate, unas poquitas perlas. Tampoco queremos tapar mucho el plato. Y nos queda la avellana en grano. Vale, y ahora le echamos un poco de vinagreta con un poquito de sal. Joder, platito de verano total, ¿eh? Pues o neguín, turnalovers. ¡Gracias!